Grupo Cero Televisión Cuando ya no queda otro camino al museo Aunque poco de a poco ir diciendo Primero una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo Que nos recuerdan la palabra Te plombo Y las palabras del recuerdo Me fui cayendo y por un arte mariano del destino Me veía caer Me veía caer A veces mi marca y el tono como nadie ve Lentamente más que caer el verdadero vuelo Era volar A veces volar era Traverse violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Me veía caer 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 Este vacío quisiera caer los mercaderes Me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás Me envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas Tan como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros La libertad vivía es bella La libertad vivía es bella Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión